Vamos con el bombazo informativo, la noticia que dice así es cándido Conde Pumpido, denuncias archivadas y falsas cartas del nuevo presidente del Constitucional. Al parecer, según cuenta ACODAP, Conde Pumpido, el nuevo presidente del Tribunal Constitucional, es sospechoso de corrupción. Tres magistrados del Tribunal Supremo se habrían dejado de sobornar para cambiar el curso de la sentencia de los GAL, dejando fuera de la causa Felipe González. Unas cartas recuperadas de un procedimiento judicial ya archivado podían descubrirlo y acreditarlo. ACODAP, la Asociación contra la Corrupción y en Defensa de la Acción Pública, liderada por el juez decano de Talavera de la Reina, Fernando Presencia, ha formulado denuncia ante el Consejo General del Poder Judicial contra el actual magistrado del Tribunal Constitucional, cándido Conde Pumpido, por hechos ocurridos en el año 1996, cuando acababa de ser nombrado magistrado de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo. La denuncia presentada ante el máximo órgano del Gobierno de los jueces hace alusión a una de las cartas nunca cuestionadas y recuperadas del expediente de un procedimiento judicial archivado hace más de 13 años. Las misivas podrían acreditar que tres magistrados del Tribunal Supremo se habían dejado sobornar para cambiar el curso de la sentencia de los GAL, dejando fuera del procedimiento al que fuera entonces presidente del Gobierno de España, Felipe González Márquez. De acuerdo con un documento que se acompaña a la denuncia, Conde Pumpido habría dirigido en octubre de 1996 una carta al entonces presidente del Gobierno en la que a continuación hablaba de las alabanzas pertinentes y le anticipaba en privado que no tenía que comparecer como imputado en el juicio sobre la utilización de los fondos reservados en la guerra sucia contra ETA. Lo cierto, amigos, que tenemos en todo esto, pues los compañeros de EDATV han hablado con Conde Pumpido sobre este tema y esto es lo que ha dicho. Resulta que es que, bueno, nos cuentan que usted, o quería saber mejor dicho, si usted niega haber recibido una carta en la que le amenazaba el fiscal Mena por aceptar un soborno del PSOE de González en el 96. ¿Hola? Señor Cándido. Sí, 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 lo estoy oyendo, sí. No, yo no he recibido ninguna carta. Es una torreza, todo eso es una especie de mito o de leyenda urbana que surge, que circula en unos ámbitos subyacentes. El señor Mena era un fiscal de Barcelona que actuó con la máxima dignidad en todo momento y, desde luego, yo con él solamente he tenido una relación profesional y nunca he recibido ninguna carta en relación con ese tema. Venga, pues muchísimas gracias. Claro, pero consta en un expediente judicial, ¿no? Pues es lo que dice el actual presidente del Tribunal Constitucional, que nunca había hecho esa carta, que no había mandado esa carta. Lo cierto es que, según han presentado, la carta sería esta, del señor Gompepumpido, es una carta que ahí la tienen ustedes y yo se la voy a leer. Es una carta que forma parte también del famoso expediente de Royuela y dice lo siguiente, Excelentísimo señor, es una carta al señor Felipe González Márquez. Sirvan estas líneas para mostrarle por todo mi inconstitucional amistad hacia su persona y, sobre todo, agradecerle su labor que ha realizado en beneficio de nuestro país. Y, en segundo, para avanzarle, que no debería usted comparecer en calidad de imputado en el juicio que se celebrará en la Sala Segunda del Tribunal Supremo, a la que pertenezco desde el 8 de febrero de 1995. Estoy de acuerdo con la oferta que me pasó, su contacto, pero tendrá que hacerla extensiva a otros dos miembros de los diez que acordaran el próximo 4 de noviembre que no se le cite en calidad de testigo. En el juicio, a celebrar contra su exministro y exjefe de Servicios de Seguridad del Estado, José Barrio Nuevo y Rafael Vera. No correrán la misma suerte lo mencionado Barrio Nuevo y Vera y demás encausados quienes, para que usted pueda eludir su comparecencia como imputado, deberán, de acuerdo con los pactados, ser condenados a penas ejemplarizantes. O sea, que habrá de multiplicar por tres la cantidad acordada para mi persona, pues seremos tres y no uno los magistrados que con vuestro voto inclinaremos definitivamente la balanza a su favor. Sabe dónde tiene que depositar la cantidad acordada y recuerde que ha de multiplicarla por tres. Yo personalmente me encargaré de hacérsela llegar a otros dos magistrados. Es una carta, amigos, esta, la que le escribe Conde Pumpido a Felipe González. El señor Gope Pumpido dice que esa carta es falsa y que, pues lógicamente, es una carta que no tendría valor, pero es una carta que forma parte de un procedimiento judicial y a esa carta, pues lógicamente, el Consejo General del Poder Judicial, pues ha respondido. A ver si me ponen unas colas los compañeros y lo voy a leer. Dice, finalmente, el Consejo General del Poder Judicial ha decidido incoar diligencias informativas y archivar la presente diligencia informativa y no incoar expediente disciplinario. Dice, el Consejo fundamenta su decisión en que los hechos que se denuncian trascienden lo disciplinario, pues imputan a determinado miembro de la carrera judicial una actuación abiertamente delictiva, siendo que la responsabilidad penal de los jueces y magistrados con ocasión del ejercicio de su potestad jurisdiccional no corresponde declararla al Consejo General del Poder Judicial, sino a los diferentes órganos jurisdiccionales que, según los casos, tienen atribuida esta competencia de conformidad con lo previsto en la Ley Orgánica 6-1985. Además, añade el Consejo General del Poder Judicial que, aun cuando se defendiera lo contrario, la hipotética falta que se quisiera imputar se encontraría prescrita a la vista de cuando se dice que ocurrieron los hechos que se narran. Téngase en cuenta que, conforme al artículo 416.2 de la Ley Orgánica 6-1985, la responsabilidad disciplinaria de jueces y magistrados prescriben, en todo caso, a los dos años desde que se cometiera la falta, por lo que el análisis de la responsabilidad que nos ocupa en el presente ámbito se ha circunscribido o ya ha prescrito. Amigos, increíble, increíble. Increíble lo que estamos viviendo. Porque lo que dice el Consejo General del Poder Judicial es que, aunque esta carta fuera verdad, pues los hechos ya han prescrito y que no podría ser juzgado el señor Conde Pupido. Lo cierto es que es una carta gravísima. Si esto ha sido verdad, que, lógicamente, como dice, hay que ponerlo todo en cuarentena, según el Consejo General del Poder Judicial, no ha visto falta, pero si la hubiera, ya habría prescrito, por lo tanto, estaría suelto el señor Conde Pupido, estaríamos hablando de que miembros del Tribunal Supremo habrían sido sobornados para evitar que un expresidente del Gobierno hubiera declarado como imputado en el caso no local. Un escándalo, en todo caso, si ha estado este señor relacionado con esto. Creo que hay muchísimos candidatos para ser presidente del Tribunal Constitucional para ocupar este puesto que en ningún lado ha estado manchado por esto, por estas circunstancias. Es verdad que no ha habido ningún tribunal que le haya condenado y el señor Conde Pupido es inocente hasta que se diga lo contrario, pero lo cierto es que le deja bastante manchado en todo este caso, pero, claro, como estamos a donde estamos y Pedro Sánchez quiere a cualquiera, en este caso quiere a un comisario político, pues puede pasar en este país cualquier cosa.